Uno de los grandes retos que tiene la Escuela Pavones en Pérez Celedón es mejorar su infraestructura. Es por eso que ya se han desarrollado obras como el acondicionamiento de esta sala para el personal docente y administrativo, para brindarles un espacio cómodo que los haga sentirse bien y eso se refleja en una buena atención a los estudiantes en pro de mejorar la educación. Sí, se han construido dos aulitas, ahorita se hizo una salita para el personal, el personal administrativo, docente e institución, que era una necesidad. Entonces creo que también el personal hay que cuidarlo, hay que chinearlo porque son parte de todo el legado de la institución también. Entonces tenemos un espacio muy bonito que se está terminando y se inaugura la próxima semana. Además se está terminando de acondicionar esta aula que funcionará como departamento de educación musical. Con esta aula también se iniciará un proyecto musical importante, pues ya se recibieron instrumentos donados por el Ministerio de Cultura. Es el departamento de educación musical que se está terminando también de acondicionar, entonces son obras bonitas y que se han venido haciendo para todos los niños, para toda la institución. ¿Esa aula de educación musical va acompañada con instrumentos nuevos o están haciendo gestiones para traer más instrumentos también? De hecho que ya el Ministerio de Cultura nos donó varios instrumentos, guitarras, tambores, una generación bastante bonita. Y ahorita sí estamos gestionando más instrumentos electrónicos para que esta aula tome el realce que tiene que hacer. Y el proyecto más importante que se necesita en este centro educativo en Pavones de Pérez Celedón es la adaptación de los espacios para que cumplan con los requisitos de la Ley 7600, una solicitud del Ministerio de Salud y una urgencia producto de una orden sanitaria sobre la escuela por la falta de este tipo de obras. Para adaptar la escuela se espera el apoyo económico de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Educación Pública. Viene un proyecto importantísimo a través del DIE. Ahorita tenemos una orden sanitaria, la cual está presentada en el DIE y al finalizar este mes tenemos la visita de los ingenieros del DIE. Entonces se prevé la reconstrucción de la escuela, que es una obra prácticamente que ya con la visita del Ministerio de Salud y todo aprobado ya es un hecho. Entonces este año esperamos arrancar con esa obra. Es una obra importantísima. ¿Esa reconstrucción en qué va a consistir? ¿Efectivamente todo o son puntos específicos? Consiste en acondicionar el acceso a la Ley 7600, rampas, porque esta es una escuela que tiene muchos pendientes, darle condiciones a las aulas de ventilación, luz, el gimnasio, el piso del gimnasio, también la parte metálica se va a reconstruir, se va a arreglar la parte eléctrica, que es bastante vieja, entonces vamos a trabajar fuertemente en eso. Entonces esperamos que el DIE nos ayude bastante, que sea una buena aporta. Estas obras se esperan iniciar el próximo mes. La intención de los padres de familia y docentes es adaptar este centro educativo para poder tener más niños matriculados y brindar un mejor servicio a toda la comunidad.